¿Qué onda mucha? Yo soy Pilar y les doy la bienvenida a Estudio Spanish Anywhere, donde aprenderán a hablar y escribir como nativos. Si aún no saben las diferencias entre por qué, por qué, el por qué y por qué, los invito a que continúen viendo este video. Número uno. ¿Por qué? ¿Por qué se escribe separado y con tilde cuando expresa una oración interrogativa, es decir, una pregunta, directa o indirecta? Veamos algunos ejemplos de oraciones interrogativas directas. ¿Por qué no me llamaste ayer? ¿Por qué estás estudiando en esa universidad? ¿Por qué no irás a la fiesta con nosotros mañana? Como puedes ver, en estas oraciones utilizamos los signos de interrogación al inicio y al final. En español es necesario usarlos de esta manera cuando hacemos preguntas directas. Bien, ahora veamos ejemplos con las oraciones interrogativas indirectas. No entiendo por qué no llegó a la reunión. No sé por qué inglés y español son tan diferentes. Ella no me explicó por qué no iría a la fiesta con nosotros. Como puedes observar, en estas oraciones no utilizamos los signos de interrogación porque estas preguntas no van dirigidas directamente a otra persona. Número 2, porque junto y sin tilde expresa una razón, motivo o causa. Normalmente sirve como explicación y responde a la pregunta por qué, es decir, al número 1. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, ¿por qué estudias en esa universidad? Estudio en esa universidad porque es muy buena. Porque va junto y sin la tilde porque estoy dando una explicación. ¿Por qué no me llamaste ayer? No te llamé porque se me olvidó. También estoy explicando. Y cuando damos una explicación sin una pregunta, igual. Usamos por qué, sin tilde y junto. Por ejemplo, quiero aprender español porque quiero viajar a Latinoamérica. En esta oración, porque también va junto y sin tilde. Y si profundizamos e indagamos más en esta oración, vamos a obtener una pregunta. Y es, ¿por qué quieres estudiar español? Entonces, donde hay una explicación con por qué, sin tilde y junto, siempre hay una pregunta utilizando por qué, separado y con tilde. Porque junto y con tilde es un sustantivo. Como es un sustantivo, requiere del artículo el o los, porque también es masculino y puede usarse en plural o en singular. Veamos ejemplos. No entiendo el porqué de su actitud. O, en otras palabras, no entiendo el motivo de su actitud. Todavía no entiendo los porqués de su separación. O, todavía no entiendo las razones de su separación. Yo quiero saber el porqué de su enfermedad. O, yo quiero saber la causa de su enfermedad. Y número cuatro. ¿Por qué separado y sin tilde se utiliza en la siguiente estructura? La preposición por, más la conjunción que, más una oración subordinada. En este caso, se utiliza el subjuntivo. En estas oraciones, la preposición por no depende de qué, sino del verbo que lo antecede. Tanto el verbo como la preposición por están conectados. Y que solamente une las dos oraciones. La oración principal con la oración subordinada. Veamos estos ejemplos. El profesor optó porque hicieran un nuevo experimento. El profesor optó por. Hicieran un nuevo experimento. Y vamos a conectar estas dos oraciones con la conjunción que. Aquí no estamos dando una explicación, un motivo o una causa. Por eso se escribe de manera separada. Otro ejemplo puede ser. Ellos luchan porque haya igualdad. En este caso, los verbos que estamos utilizando requieren de la preposición por. Otros verbos que requieren de la preposición por son Desvivirse por algo o alguien Estar ansioso por algo Estar emocionado por algo o por alguien Morir por algo o alguien En el sentido de tener ganas de algo Dar todo por algo o alguien Y dar todo por alguien Estos son solamente algunos ejemplos de expresiones y verbos que requieren de la preposición por Es importante tener cuidado con por qué separado y sin tilde Ya que en la lengua muy culta y en la redacción Se puede utilizar para sustituir a los pronombres relativos El cual, la cual, los cuales, las cuales Es decir, que las oraciones en las que lo utilicemos Van a tener la idea de el cual, la cual, los cuales y las cuales Pero no los vamos a utilizar En lugar, usaremos solamente por qué Aquí te muestro unos ejemplos No sé la razón porque está enojada De otra manera diríamos No sé la razón por la cual está enojada Hay muchos temas porque estamos preocupados De otra forma diríamos Hay muchos temas por los cuales estamos preocupados Como puedes ver Se utiliza por qué separado Para sustituir los pronombres relativos Esto se usa más en redacciones muy cultas Y en un lenguaje muchísimo más culto Espero que este video sea útil Para entender las diferencias entre Por qué, por qué, por qué y por qué Si tienen algo que agregar Alguna aportación sobre este tema Con gusto la leeré en los comentarios O si tienen preguntas Recuerden que las pueden escribir Y con gusto les responderé Les he dejado una hoja de ejercicios Para que practiquen este tema Y mejoren su redacción En la cajita de descripciones Allí la encontrarán Y es completamente gratis Si aún no se han suscrito a mi canal Háganlo ahora Para que puedan recibir notificaciones De mis siguientes videos Y recuerden que pueden encontrarme En Instagram, TikTok y Facebook Como arrobaestudiespanishanywhere Espero verlos pronto por ahí Les mando un fuerte abrazo Y muchos saludos desde Guatemala Hasta pronto